La historia comenzó hace más de un mes, cuando el pedido desesperado de una madre por su hija conmovió a todos. Mi hija no hace nada de ella, ni siquiera una llamada de teléfono, nada. Rápidamente se montó un operativo policial que incluyó allanamientos en Catriel, donde se suponía que estaba el captor de la joven. Viviendas del sospechoso fueron llamativamente incendiadas. Mientras tanto, la foto de la joven buscada se distribuía en los medios de comunicación y las redes sociales. Pero a los pocos días se supo otra parte de la historia. En un contexto y una cultura quizás desconocida para el resto, la historia de amor de la joven gitana siguió su curso. Se supo que habría seguido su relación con el joven con el que realmente quería estar. En el medio, aspectos como una supuesta dote que se habría pagado y que sería una costumbre habitual en la cultura gitana. Para la justicia, una causa penal por presunta privación ilegítima de la libertad que seguía su curso. Finalmente, un mes después, la denuncia fue retirada en los tribunales de Roca. La policía se fue por amor. No, no es que se fue secuestrada. Ahora está todo bien, está todo arreglado. ¿Qué tuvieron que venir a hacer aquí, a comparecer? ¿Por qué? A levantar la denuncia. Está bien. ¿Y dónde están viviendo finalmente? En Neuquén. Está bien. ¿Cómo está tu situación ahora? Bien. ¿Estás viviendo con la persona a la que amás? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y él, por ejemplo, es pariente de ustedes? ¿Cómo son los parentescos? El papá de él, el primo de él. Primo de mi papá. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a levantar la denuncia entonces? Sí, sí, ya está todo arreglado. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta...